Como dicen las buenas películas, y hablando de películas, yo quisiera anunciar, dado que los abusadorcitos, abusadores de una transnacional, abusadores que son vales, no se indignan que abusadores son vales, se han puesto y que hace una película de Hugo Chávez. ¿Ustedes sabían el chisme? Abusadores, películas de Hugo Chávez, ¿estoy seguro para qué? Abusadores, ¿vale? Porque saben el impacto que tiene Chávez en el siglo XXI. Pero bueno, nosotros tenemos a nuestro Chávez original. Tenemos biografía. Tenemos al Instituto del Pensamiento Político de Hugo Chávez. Y desde el Instituto del Pensamiento Político de Hugo Chávez, hemos decidido hacer la película y la serie de la vida del comandante Hugo Chávez desde su Venezuela original, desde su tierra, desde su espíritu original. No va a venir una transnacional a desfigurar a nuestro comandante Hugo Chávez. Así que es un buen momento. Y vamos a conformar un equipo de cineastas, escritores, guionistas, historiadores. Un buen equipo. Aquí ya hay parte de ellos. Para que trabajen como era Chávez. Esto no es para el 2020 dele, no. Esto es ya. Esto es para mañana. Así que les salió trabajo, pues. Con esto...